Hola gente, estamos aquí de vuelta en el canal y estos vídeos los pongo de Fortnite porque es un aviso de que yo dentro de poco subiré un vídeo de Fortnite a lo mejor unos 5 o 3 días porque tengo que editar y solo os voy a decir un poco de lo que va a ir ese vídeo va a ir de que me hice 8 kills, así os lo digo y esas 8 kills fueron en la temporada 4 y estamos en la 5 ahora y eso es lo que os quería decir, ya no os digo más y recordad darle a like, suscribiros y comentar si os ha gustado el vídeo ¡Adiós!